Algunos se preguntan si vale la pena completar el pase de operaciones que acaba de salir en esta temporada Solo quedan 3 días así que no creo que es una emisión difícil es bastante sencillo Y vas a poder ganar una ficha dorada, una ficha plateada y 20 fichas de bronce Que es lo más importante de este pase Lo único que tienes que hacer ya te lo había comentado pero te lo reitero Porque yo sé que a veces es complicado ver los shorts o los videos pequeños Para poder completar el pase todo por completo debes de hacer todas las misiones que están aquí Que pues va a salir una por día y aparte tienes que ver la publicidad que aparece Para que junto con los puntos de las misiones ganes los puntos y aparte con los puntos de la publicidad puedas completar el pase Pero vale realmente la pena pues lo vamos a averiguar ahorita mismo Porque curiosamente tengo unas fichas que he recolectado y que vamos a ver si vale o no vale la pena tener este pase Ya tengo 20 fichas de bronce que en teoría son las fichas que puedes ganar si completas el pase Una ficha de plata es la que vamos a usar porque es la que te ganarías en el pase Y una ficha de oro así que vamos a ver primero lo más lo que en donde tenemos más Que son las fichas de bronce si te puedes dar cuenta Está el robot crisis la arma raper y las pilotos y robots Esto se vuelve extremadamente suculento Crees que valga la pena o no lo crees amigo mío Porque la verdad es que hay muchas cosas que yo te podría decir sabes que vale muchísimo la pena Independientemente de que valga o no amigo es para que te des cuenta si estás muy ocupado Si debes de completar las misiones o no En caso de que no estés ocupado amigo mío pues tú dale grasa Son cosas gratis y que muy pocas veces entre comillas se ven tanto en el juego Que esta temporada Pixonic se ha portado sabroso Vamos a abrir las 20 fichas No voy a abrir las 10 de una voy a abrir una por una Porque siento que atraigo un poco más de suerte vale Si crees que es un poco aburrido pues puedes Uy no manches amigos Es que ya de entrada que en la primera te salga una arma está bastante bien Vamos a darle en el centro Bueno no la gané Vamos a abrir otra ficha En caso de que pues diga no manches William es muy lento No manches amigos que buenos premios De verdad que Pixonic Se la está mamá dolores Porque están muy bien O sea ya dos fichas Dos armas casi aseguradas Será que vengo de suerte o que está pasando No pues no Definitivamente amigo yo creo que ya con estos tres Es más que suficiente Y más que obvio Decir que vale cada maldito segundo Conseguir las fichas gratis La verdad amigo es que están muy bien No ventes amigo Extremadamente bien No puedo creerlo De verdad que ahora es como dicen Estoy anonadado Es el mejor evento que hemos tenido hasta el momento Colócame acá abajito en los comentarios Amigo mío Porque si este video llega a 5000 Vistas en menos de 7 días Te voy a regalar 20 fichas más de bronce Para que tengas una de las mejores suertes posibles De acuerdo Si llegamos a 5000 vistas en 5 días No puede ser amigo Que buenos premios Yo creo que vale muchísimo la pena amigo Vale bastante la pena Está muy bien Los premios son excelentes Tal vez va a haber momentos O fichas en las que no estén tan bien Pero imagínate una comunidad Que es 100% free to player Que no le mete dinero al juego Que puede obtener estos premios No inventes amigo Yo creo que vale mucho la pena O sea Si te diste cuenta Había componentes dentro de las casillas Y en su mayoría Me están saliendo armas Completas No Buen evento Pixo Yo creo que esta vez Si le atinaste La comunidad free to player Te lo agradece Bueno aquí un poquito de componente Vamos a A meterle grasa amigo mío Si recuerdas Si quieres verlo más rápido Y no quieres escuchar mi voz Simplemente dale con todo No pasa absolutamente nada Yo voy a abrir un poquito más rápido Las fichas Pero ya te digo amigo mío Si eres 100% free to player Si o si Debes de completar Este pase De operaciones Porque 20 fichas Con estos premios Cada segundo Vale muchísimo la pena Ya te estás dando cuenta Al parecer si le doy Del lado derecho No sale el premio bueno Si le doy en el centro Sale lo más sabroso Yo te sugiero amigo Que le des en el centro Vamos a ver si la La teoría es verdadera Un girito más Un girito más Vamos a ver que sale Uy armas normales Y bueno aquí ya sabes Un poquito más complicado Donde salgan dos premios Creo que si aplica Que tú le des en el centro Está lo sabroso Vamos a ver Está lo bueno amigos O sea Pues yo A mi nada más me queda Coloca aquí en los comentarios Que es lo que opinas Y pues cualquier duda Ya sabes que yo estoy Al pendiente Creo que lo peor Que te pueden salir Son componentes Pero como te están dando 20 fichas Pues que te salgan Dos que tres componentes No pasa absolutamente nada Hay armas muy buenas Ya viste las armas Que me salieron Ahorita te voy a enseñar El recuento final No las quise abrir Todas de un sopetón Porque si eres 100% free to player Lo más seguro Es que quieras Abrir una por una Aparte He visto que a muchos Les ha salido El robot crisis Lo cual está perfecto Vale 20 fichas de bronce Ahí está el resultado Premios completos Amigos míos Ahí los tienes Vale la pena Pues que te digo Que te digo Amigo mío Vamos con la única Ficha de plata Que podrías abrir En teoría Vamos a girar Aquí se encuentran Premios más ricos Más suculentos Vamos a ver Si se cumple Bueno Un poquito de arma Un poquito de drone Me gano una arma Reaper Vamos a ver Que otros premios hay Aquí están como que Casi los mismos Pero agregaron drones Vamos a abrir La otra Esta en teoría Tú no la podrías abrir Es una ficha Extra que tengo Pero bueno Pues bueno Está regular Son Regular son Vale amigo mío Y por último La casilla dorada Que yo creo que es La casilla más complicada Porque necesitas Tener mucha suerte Para que te salga Un cofre De esos de ahí arriba Si tienes suerte Colócalo en los comentarios Pero mira Aquí yo Si solo pudiera abrir una Ya hubiera ganado Esos componentes Pero creo que está Bastante bien amigo Así que yo creo Que no te debes De perder la oportunidad De abrir esto amigo mío Porque está Extremadamente bien Está muy muy bien Hacer esto Son fichas gratis 20 fichas Santa madre Creo que esta vez Pixo Latino William conviene Comprar el paso De operaciones Cuesta 360 pesos No lo sé amigo Depende mucho de ti Si tienes muchas fichas Pero depende de ti Así que recuerda amigo mío Llegamos a la verdad Esa cantidad de 5 mil reproducciones En menos 7 días Y le damos grasa Por ahora yo te dejo Con el recuento De los premios Y te recuerdo Vale cada maldito segundo Abrir este apartado De las fichas Y completar el pase De operaciones Porque desde mi punto de vista Han sido uno de los mejores premios Que ha metido Wild Ross Recuerda suscribirte Comentar Activar la campanita Y recordar Que lo mejor de este canal Eres tú Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!